¡Hola chicos! Soy Suu y bienvenidos a mi canal donde hablo sobre K-beauty, pieles coreanas, skincare y más. ¿Cómo estáis todos? Pues para hoy tengo un tutorial para vosotros. Recientemente en uno de mis vídeos había un comentario que me llamó la atención y dice ¿Y yo qué pensé que ella tenía la piel perfecta? Espera. Voy a tomarlo como un cumplido porque eso quiere decir que mi maquillaje es tan natural que les hace pensar que tengo la piel perfecta, ¿sí? Es verdad, yo todavía tengo acné y sale dependiendo de mi condición, el nivel de estrés, etc. Entonces para hoy voy a enseñarles cómo hacer la base perfecta especialmente para la gente que desea cubrir imperfecciones al estilo coreano. ¡Pues empezamos ya! Por supuesto vamos a empezar con mi rutina de skincare que es muy muy importante, quizás tal vez la cosa más importante de toda la rutina. Para una base o textura del pie suave la exfoliación es muy importante, pero cuidado con exfoliar demasiado o vas a hacer daño a la piel. Voy a aplicar este aloe BHA Skin Toner de Benton que tiene BHA. Este ingrediente como he explicado antes va a ayudar con los puntitos negros y las células excesivas que tu piel no necesita más. Para la hidratación me gusta empezar con una esencia. Una esencia provee una capa base de hidratación y ayuda a preparar la piel para que los otros productos se puedan absorber mejor. Recientemente he terminado de usar la esencia de Primera y ahora estoy usando la esencia de Puono que parece como agua y tiene extractos de kelp marina que es muy rica en minerales. A continuación voy a usar un serum para hidratar la piel también. No importa cuál tipo de piel tienes, la piel grasosa, seca, mixta, la hidratación es muy importante. Puedes usar cualquier tipo de producto para hacer eso. Una esencia, serum o skin como decimos en Corea. Por último voy a usar una crema solar que también va a hidratar la piel. Esta crema solar es de Dalba y la recomiendo para la piel seca. También voy a aplicarlo en mi cuello. Ya estamos con el skin care y adelante con el maquillaje. Sé que es muy común usar corrector o base que tengan una cobertura muy fuerte como full coverage y aplicarlo por toda la cara pero así no es el estilo coreano. No, no, no. La cosa más importante cuando haces la base coreana es ir por capas delgadas, poco a poco. Vamos a empezar con un color corrector para corregir o cubrir el ojo de mi rostro y también aclarar el tono de mi piel. Voy a aplicar un poquito y difuminarlo con una esponja. Para la siguiente capa voy a aplicar un corrector sobre las partes donde lo necesito. Este producto de Mercee es un concealer o corrector líquido pero tiene mucha cobertura y por eso me gusta mucho. Otra vez voy a difuminar todo con una esponja. Para esta otra capa con una base muy natural y ligera voy a hacer puntitos y difuminar todo otra vez. Quieres evitar una base muy pesada y cakey porque en realidad no necesitas este tipo de cobertura por toda la cara. Estoy usando un nuevo BB Cream de Misha pero parece más como un foundation o base que un BB Cream pero me gusta usarlo porque es ligera pero tiene bastante cobertura y dura por mucho tiempo. Este siguiente paso es muy importante. Con el mismo corrector voy a añadir otra capa pero solo a los lugares donde todavía puedes ver la hiperpigmentación. Voy a dejarlo y esperar a que el producto se fije y se endurezca así la cobertura va a durar mucho más tiempo. Voy a esperar unos segunditos y difuminar los bordes para que no se note mucho con un puff. No quieres esperar tanto tiempo sino será más difícil difuminar todo. Y estoy usando un puff que es como una esponja o un aplicador que puedes encontrar en un cushion foundation. Y como puedes ver así he cubierto toda la hiperpigmentación. Como último paso voy a aplicar un poco de polvo. En Corea nunca hacemos la técnica de baking donde aplicas un montón de polvo por toda la cara porque eso va a absorber toda la hidratación y deja la piel muy muy seca. Si eso pasa será más fácil que se formen arrugas y quieres evitarlo. Entonces solo voy a aplicar el polvo donde uno, produzco más sebo y dos, donde el brillo no luzca bien. No quieres que el brillo se note en toda la cara. Entonces voy a aplicar un poquito de polvo en mi zona T y alrededor de mi boca. He completado el resto de mi maquillaje y para finalizar voy a aplicar un poco de spray fijador para que la base dure mucho más tiempo. Y ya está chicos. El punto más importante de la base coreana es hacer parecer que no tienes maquillaje. Todo muy natural pero perfecta. Espero que hayas disfrutado de este video y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!